No lo tomes en el día, porque es en la noche que la preparación de esta bebida te hará bajar de peso como si fuera una lipo. Y así nos debe quedar. Este batido debes tomarlo al menos 30 minutos antes de irte a la cama por 15 días. Hoy te presentaremos un batido verde que es esencial para bajar de peso. Si quieres ver más de estos videos que te ayudan a bajar de peso rápido, dale like al video, suscríbete al canal y pulsa en la campanita para que no te los pierdas. E iremos directamente a la preparación. Para esto vamos a necesitar pepino, limón, jengibre y apio. Y por último necesitaremos un vaso de agua. Vamos directamente con la preparación. Primero tomamos la mitad del pepino y lo cortamos. Procedemos a pelarlo y lo cortamos en rodajas, porque vamos a necesitar solo 3 rodajas de pepino. Luego exprimimos el zumo del limón. Luego partimos un trozo de jengibre. Lo pelamos. Lo pelamos. Y luego procederemos a picarlo. Ahora procedemos a picar la ramita del apio. Ahora procedemos a llevar todo a la licuadora. Necesitaremos solo 3 rodajas de pepino. Re empie de pepino y mezclamos. La pincel. La panela. Maschalas. No hay un paro de panela. Maschalas de pepino. y listo ahora procedemos a echarlo en un vaso y así nos debe quedar este batido debes tomarlo al menos 30 minutos antes de irte a la cama por 15 días no lo tomes en el día porque es en la noche que la preparación de esta bebida te hará bajar de peso como si fuera una lipo si quieres ver más de estos videos que te ayudan a bajar de peso rápido dale like al video suscríbete al canal y pulsa en la campanita para que no te los pierdas nos vemos en el próximo video hasta entonces